Hola que tal amigos fanáticos de Delandradas, nos encontramos en esta oportunidad desde el Estadio Luis Aparicio el Grande de la Ciudad de Maracaibo. Y conversamos con el coordinador de prensa del FanFace, Carlos Ruiz, que nos estará hablando de este gran evento que estará en la Ciudad de Maracaibo, el 12, 13, 14 y 15 de diciembre. Así que desde Delandradas comienza así. Hola que tal amigos fanáticos de Delandradas, nos encontramos con el coordinador de prensa del FanFace, Carlos Ruiz. A ver Carlos, coméntanos del evento que va a estar este 12, 13, 14 y 15 de diciembre, no? Bueno si, 12, 13, 14 y 15 de diciembre, el FanFace, bueno invade Maracaibo, las estrellas de las grandes ligas, para explotar, porque queremos explotar la grada como tu programa para que se ponga esto full de fanáticos. Coméntanos como fue toda la organización, el protocolo, como hicieron para ubicar a cada pelotero, cuantos meses fue la preparación de todo este evento? Bueno, llegamos más de 6 meses trabajando full en este evento, donde nuestro presidente Omar Helves, se ha encargado de lo que es todos los contactos en el norte para conseguir todos esos peloteros. Él ha viajado varias veces hacia allá, viene, vuelve, se va y bueno, ya estamos a pocos días, ya el lunes comenzamos con todo. ¿Quiénes son las personas que los han apoyado y los han ayudado en este evento? Bueno, gracias a Dios hemos contado con el apoyo de Telecolor, Mandipolar, Panorama, hemos contado con varias personalidades de carácter que no se pueden público, porque son de carácter político también, y que nos han dado el apoyo grande, tanto personalmente como característico de nuestras familias y la misma parte de prensa de nosotros, Jorlen Leal, está Saúl García, Lilian Niperoso, Esther Dávila, el muchacho Alejandro Bravo, que es un equipo bastante grande y arduo que está trabajando fuerte. Todos esos que me acaban de nombrar son los que están en la parte organizativa del evento. Sí, todos estamos trabajando full para lograrles traer este festival. Aparte de la gente que me mencionaste, nacional, extranjera, que los estén apoyando. Exactamente, no te sé decir, de verdad, porque en eso se encarga nuestro presidente Omar Helbert. Bueno, empezamos a hablar de una vez de cómo va a ser el festival. Háblame de la gente que ya tienen prevista, con seguridad, que venga para el evento. O sea, vamos a empezar por la parte de la figura de los importados, para que me digas quiénes son los que tienen confirmado y vienen para este evento. Bueno, hasta ahora están confirmados por completo seis al de la fama de Cusperton. Está también como Roberto Alomar, está Juan Marcial, Víctor Davalillo, David Concepción. Una cantidad de estrellas que vienen para acá para estar con nosotros. Ahora coméntanos cuáles son las estrellas venezolanas que van a participar en este evento también. Bueno, entre los retirados está Carlos Quintana, Cristóbal Colón, Gustavo Chacín, Jolie Chacín, está Carlos González, Gerardo Parra, Ernesto Mejías. Viene también Marco Escútaro, Abreu. Una cantidad, pero inmensa, que van a estar por acá con nosotros. Cuando se comunicaron con ellos, ¿cuál fue su expresión emocionado de verdad participar en un evento que por primera vez ha hecho aquí, tanto en Venezuela y aquí en Maracaibo, por supuesto, ¿cuál fue la emoción que dieron de una vez sí? O mira, vamos a pensarlo, o todo fue de una vez directo. Bueno, primero dijeron, bueno, vamos a ver cómo es el evento, vamos a ver qué es lo que proponen. Y otros decían, bueno, al fin, al fin van a hacer algún evento grande en Maracaibo o en Venezuela, porque es primera vez, imagínense, que traemos estrellas de las grandes ligas y en unión con las estrellas de acá de Maracaibo, o sea, del estado de Venezuela, de todo el sur. ¿Cómo hicieron para hablar con Carlos González y Gerardo Parra? Ya sabemos que es campeón BAT, o sea, pero, perdón, ganador del guante de oro, pero tú sabes todo el protocolo del equipo de Estados Unidos, en Arizona, los permisos. ¿Cómo fue, cuando le llegaron, cómo fue la reacción de Gerardo para participar en este evento? Bueno, ellos esperaron a que, obviamente, a tener un permiso de su equipo en las grandes ligas, pero ya Omar Helviz había movido todos sus contactos que tiene en Estados Unidos y consiguió que ellos pudieran participar en el John Ron Derby y en el juego de softball que tendremos acá. O sea, por lo menos los que me acabas de nombrar, ellos van a participar solamente en el juego de softball y el derby o también en la firma autógrafo? Todos van a estar en el John Ron Derby, en la firma autógrafo, y todos van a estar en el juego de softball. Para el John Ron Derby van a estar Carlos González, Gerardo Parra, el mismo Abreu, Marco Escútero y otras estrellas de afuera. José Canseco también va a estar con nosotros. Aparte de esos jugadores, ¿de otros equipos nos han conversado, como de los Tigres, de Caribe, de Oriés, de Anzuategui, otros equipos que de verdad hay John Roneros y quieran participar en el evento? Bueno, a Disportillo también estamos esperando que nos confirme si iba a participar con nosotros, si estuvo en conversaciones con algunos. ¿Pero participaría Disportillo en cuál parte de los eventos? En el evento de John Roneros y también en la firma autógrafo, y también por supuesto en el juego de softball. Los que hemos nombrado, unos van a estar en el juego de softball y otros muy pocos en el derby de John Roneros, porque ahí son de verdad gente de poder, como quien dice, pero que van a estar acá en el juego de softball y van a estar en la firma autógrafo. Diferentes días, pero van a estar con nosotros. Eso me lo va a decir en la próxima parte. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con más Desde Las Gradas. Alcides Cobal desde Las Gradas. Richard Castillo desde Las Gradas. ¡Desde Las Gradas! ¡Desde Las Gradas! ¡Desde Las Gradas!